La música, para que te llene siempre y no te la son Al tipo de la buena región Bomba Continua Oye Que vaya a la... Hay mucha gente Tengo una bomba aquí, tengo una bomba Yo, tiré la bomba, yo Alá Akbar, alá Akbar La música Dressas a disco revolv audio que en verdad La la�י regular maneja El proceso de me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? adelante qué pasa colega, cómo estamos? dime qué pasa qué pasa? nada bro, aquí estamos aquí te pasa ahora no ahora la copia no me esta ni idea de ver ehhh- ehhh- ehhhh- ehh- ehhh- 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 ehh- ehhh- ehhh vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto que pasó? Bueno, yo no guiño así para contarle... No, no... Ayuda, hombre, moribote, consciente... ¿Eh? ¿Qué le pasó el pendejo? No... 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.